¿Cuál es el nombre tuyo? Estefan Minay. ¿Qué te pasó Estefan? Fíjame. No, que llegamos a noche de la casa y fue almoracho. Me dio un un golpe, pero es que yo estaba pegando a la roja. ¿Dónde fue eso? Me miraba él. ¿Cómo se llama él? Ariantino Ida, la cruz. ¿Con qué te dio él? Con las manos, porque me dio. ¿Uso fue un golpe entonces? Un golpe, sí. ¿Luego qué te dio? ¿Qué hizo? No me dio muchas, 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 muchas. en la primera vez que ocurre una aplicación y por qué 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 pasa y no no te cansaba ya no me voy a tener por tu vida sí capitalista y un matar y y como el nombre tuyo y el área de la cruz Gracias por ver el video.